El equipo de la belleza, el equipo de la belleza, adiós ojeras, adiós arrugas, llegaron los que te ayudan y aquí están. Así es chicos, muy buenos días. Aquí me encuentro esta mañana en el nuevo salón de nuestro amigo Sammy, quien está acompañado de nuestro maquillista Franz, ya listos con tijera y brocha en mano, porque tenemos una transformación muy especial de María, quien tiene más de 15 años, chicos, que no se corta este cabello y 4 años que no encuentra su empleo. Así que María, ¿cómo te sientes hoy? Nerviosa, pero muy contenta, que afirmo a coger el look ese para sentirme bella, para conseguir el trabajo que tanto necesito. Así es, de aquí sale con trabajo, ¿verdad que sí, Sammy? ¿Qué le vas a hacer hoy? Bueno, ella tiene la verdad un pelo muy bonito, pero muy largo, muy descuidado, tiene muchos colores, no le asienta este color con la piel porque ella es bien amarilla y tenemos que darle un look suave, que la suavice, quitarle la raya al medio, que le hace un contraste muy feo y también unas iluminaciones que le suavice, que se lo pueda recoger, se lo pueda hacer rizado, lacio, opciones para que se lo pueda hacer varias maneras. También la textura, mejorar la textura con un tratamiento que es maravilloso. Excelente, práctico. Y Franz también encargado del maquillaje, ¿verdad? Buenos días a todos. Mira, Andrellita, lo que estaba platicando con ella, que a ella no le gustan mucho sus pecas, y le voy a enseñar qué tipo de base debe usar para que sus pecas le deslukan bonitas, pues las pecas son sexy, señores. Eso. Y entonces le estoy enseñando también cómo desfilarse su ceja a ella sola, y como tú ves que a ella le crecen los pelitos hacia arriba, a lo Eugenio Derbez, pues le vamos a enseñar cómo recortársela a ellas mensualmente o cada 15 días. Ya casi terminando, ya van a ver esa transformación espectacular, Sammy, cuéntame, ¿cuál es el consejo para esas chicas ahorita con la humedad que estamos sintiendo? Tomen el spray, papel toalla que está en la cocina, se lo echa, se lo pasa, y adiós, crazy hair. ¡Guau! Práctico, práctico, práctico para todas. Y Franz, háblame de esas bases y cómo podemos cubrir imperfecciones como las pequitas de María sin vernos muy recargadas. Muy recargadas, acuérdense de que ella quiere buscar trabajo, entonces usamos una base que cubre por completo, pero la actualizamos con un poquito de humectante para que dé esa suavidad en la piel y que no se vea una máscara, sino que se vea una piel transparente y reluciente. Me encanta la naturaleza sobre todo, chicas, y yo tengo por acá mi closet personal para que vean todos los atuendos que tenemos preparados para María y a ver cuál va a escoger ella, pero aquí lo que tenemos son muchos estampados bohemios para el otoño, muchos vestidos estilo peplum que son ideales para cualquier tipo de figura y pues obviamente los accesorios llamativos que hacen de un look básico algo bien glamuroso. Ya están aquí conmigo, ay, nada más y nada menos que nuestra Andrea, Franz y nuestro Sammy, porque ha llegado la resolvación de María Riva Flecha, que se puso en manos de nuestros queridos amigos del ánimo de la belleza para un nuevo look, así que por favor vamos a darle un fuerte aplauso para revelar que es un hombre grande. María de María. Miren qué transformación, de verdad que es el cabello, Anita, el corte, de verdad, Samir. Así que un aplauso para ella que de verdad se atrevió y confió en nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Yo la verdad que la veo como la nueva secretaria de la escala de misión. Eso, imagínate, ¿cómo te sientes tú con este camión? Porque te veías ahí en las imágenes y no te pareces, ¿eh? Ay, muy contenta y gracias al nuevo salón de Sammy, que me trataron muy bien, me siento bella. Con una reina. Con una reina me trataron. Con esa seguridad que me dijiste que a veces te hacía falta, ¿ya crees que puedes conquistar el mundo laboral con este look? Seguro que sí, muchas gracias. Oye, Miss Ami, me encantan las luces que le hiciste en el cabello porque le ilumina la cara. Sí, pero un color que sea muy cálido, algo que le va bien con su piel, algo que no sea muy drástico, porque ella tiene que tener un mantenimiento bajito, ya que va a ser muy fácil para ella hacerse su cabello. El cabello, como te digo, muy dañado, muy estropeado, muchos años de tortura en ese cabello, pero gracias a Dios le pudimos dar un look que ella puede hacérselo ella misma. Aparte, yo la invité para que ella tenga un año entero de servicio en el nuevo salón de Sammy. Y la gente en su casa tiene que tomar nota, no puede encargarse mucho el maquillaje a la hora de pedir trabajo, señoras. En su casa tomen nota, aquí tienen un ejemplo de lo que es un maquillaje natural y profesional para poder ir a pedir un trabajo.